¡Feliz mitad de semana! Yo soy Tian Giraldo y los recibo en el espacio favorito del entretenimiento Vallecaucano. Bienvenidos a Zona Rosa. Alejo Lozano es la nueva voz de la música popular y a su temprana edad le canta el despecho con alma y corazón. En Tuluá nace una nueva estrella de la música popular. Él es Alejo Lozano, cantautor Vallecaucano que a su temprana edad le canta el despecho. No, yo desde que nací, la verdad desde que yo estaba muy pequeño y también me gustó la música popular mi abuela pues cantaba, yo la escuchaba cantar y a mí me gustó y yo desde pequeño hasta ahorita nunca he dejado la música y siempre lo que más me gusta, mi pasión es la música. Alejo Lozano entra pisando fuerte en el campo musical dominado por los grandes en Colombia como lo son Darío Gómez, Charrito, Negro, Luis Alberto Posada y hoy en día Jonales Castaño y Jesse Uribe. La música es para todos los gustos y todas las edades. Entonces la música popular aquí en el Valle del Cauca más que todo tiene mucha aceptación, la gente le gusta mucho, entonces eso es lo que más lo motiva a uno también aquí en el Valle del Cauca y en todo lado la verdad. Un joven que escribe canciones por experiencias de personas cercanas, encrucijadas amorosas y amores no correspondidos entre las letras de este cantante. Desde hace mucho tiempo que ando deseando estar contigo, te digo la verdad, es que te quiero acá, no quiero ser tu amigo, te digo la verdad, es que no aguanto más, quiero tenerte al lado mío en la intimidad. La nueva voz de la música popular tiene claro que marcar presencia en el escenario es primordial. Es un loop con el calor, que siempre poner el estilo, la música popular es de estilo, es de moda y a mí me gusta lucir bien ante el público para llamar la atención y para hacer un buen espectáculo también a la hora del show. Este es Alejo Lozano, cantante de música popular, quien pasó por el set de Zona Rosa, recuerden seguirlo en sus redes sociales. Soy en Instagram como Alejo Lozano Music, soy en Facebook como Alejo Lozano Music y en YouTube Alejo Lozano, la página de YouTube, pues para que visiten el video y lo busquen, no engañemos el corazón, Alejo Lozano, para que se suscriban.